Hola amigos, les saluda Jessica Juárez y hoy en la hoja de Números les platicaré los datos puntuales de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco. Este campus de reciente creación inició sus actividades el 17 de agosto del 2009 con las licenciaturas en enfermería y en médico cirujano y actualmente cuenta con cuatro programas académicos, ya que se integraron a su oferta las licenciaturas en atención prehospitalaria y desastres y en rehabilitación física. La matrícula inicial en el 2009 fue de 264 estudiantes y hoy día la DAMC tiene inscritos a un total de 1.892 jóvenes, lo que significa un incremento de ocho veces más al de la matrícula inicial. En cuanto a la planta docente, la DAMC inicia actividades con solo 17 profesores y en la actualidad transfieren conocimientos un total de 110 catedráticos, quienes además realizan investigación de impacto en el área de la salud. Cabe destacar que la labor de la comunidad de esta división ha trabajado de manera ardua, por lo que han alcanzado que dos de sus cuatro programas de estudio estén acreditados por organismos nacionales, lo que consolida una formación de calidad para sus estudiantes. Con nueve años de vida universitaria, la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco es el ejemplo de que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se preocupa por abrir mayores espacios para atender la demanda de profesionalización de los jóvenes. Hasta aquí la hojada en números. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco